Bueno, entonces, hola, mi nombre es Lucía León y vengo de Venezuela, no sé, me enredo toda. Hola, mi nombre es Lucía León y represento a Venezuela. Vengo a hablarles hoy de todos los tratamientos que me he realizado a través de los 13 años que he vivido con artritis juvenil. Estos son los tratamientos que yo me he hecho y que no necesariamente son los tratamientos que ustedes deberían hacerse o que si saben de alguien que sufre de alguna enfermedad inmunológica debe hacerse. Vaya al médico, vaya al médico, examínense, haga todo lo que tenga que hacerse. La cuestión de la salud es muy delicada. Entonces, bueno, a ver, voy a empezar con una medicina que se llamaba Vioxx o Vioxx. Me acuerdo que vivía en Estados Unidos y mi mamá me llevó un médico allá y estas pastillitas era una cosa, un fenómeno que costaba como que 100 dólares. Un potecito así traía como 5 pastillas, era como que una semanal, una cosa así. Me acuerdo que me quitaban el dolor bastante, me aliviaba muchísimo el dolor, pero después no me la volvieron a dar porque la sacaron del mercado y ahorita buscando información con mi productor, porque los daños colaterales eran horribles, horrendos. Entonces, bueno, empecé con Vioxx. Después mi mamá me llevó a hacerme un tratamiento de acupuntura, porque ella siempre va con lo natural, namasté y todas esas cosas, cero químico. Me acuerdo que era un chino, me ponía las puyas en todo el cuerpo, horrible, me dolía demasiado, además que yo de por sí le tengo fobia a las agujas, bueno, ¿a quién no? ¿A quién le gusta que le inyecten, verdad? Entonces me ponía las agujas así en todo el cuerpo y después me ponía una lámpara roja y la lámpara roja me ponía calor en todo el cuerpo. Entonces yo tenía demasiado miedo que hubiera un terremoto y la lámpara roja me cayera encima y las agujas se me iban a clavar en todo el cuerpo. Bueno, me acuerdo que fui a varias sesiones y eso para mí, a mí, a mí Lucía no me hizo nada. O sea, no sentí mejoría, mal no me hizo, pero no fue algo como que, concha, de la acupuntura me mejoró, no, de verdad que no. Buscando más opciones, después aquí en Valencia, cuando me vine a vivir a Valencia, mi mamá me llevó a otra medicina alternativa y esos eran sueros de vitaminas, que me las inyectaban intravenosa. Me ponían ese suero intravenoso como una o dos horas y simplemente eran vitaminas, que el médico preparaba de acuerdo a la enfermedad que la persona tuviera. Eran personalizadas. Y aparte de eso, me inyectaban en todas partes del cuerpo la misma vitamina, pero ya inyectada, localizada. Entonces yo no les cuento todas las partes del cuerpo que me inyectaron. Me inyectaron el cráneo, me inyectaron el cuello, me inyectaron la lengua, me inyectaron los brazos, los codos, los dedos, hasta la vagina me inyectaron. Y duele menos de lo que piensan. Sé que seguramente les da grima, pero la vagina no me dolió tanto. Me dolía más que si detrás de las rodillas donde uno dobla la pierna, ahí en esa rayita. Horrible, horrible. La calor. Después de eso le dije a mi mamá que ya no quería seguir haciendo porque aparte de que odio las inyecciones, simplemente no me estaba sintiendo bien. Entonces me imagino que a raíz de eso fue que me llevaron a un reumatólogo ya especializado en esta enfermedad inmunológica. Y empecé con el embrel. El embrel fue maravilloso. Unas inyecciones que me colocaba yo misma en la barriga. Y no dolía así mucho, la aguja era chiquitica. Y me las daba el seguro, esta medicina. Era un líquido. Y venía todo preparado. Yo simplemente me echaba algodón. Ya me ponía la inyección, creo que era dos veces por semana. Estuve un año con esta medicina, que me fue excelente, fue una de las mejores. Me bajó el hinchazón, el dolor y todo eso. Pero llegó un momento que ya mi cuerpo creó resistencia. Entonces mi médico me dijo, bueno, vamos a colocarte otra porque ya no vas a mejorar más. Y todavía quedaba por mejorar. Me colocaron Humira. Pero el Humira simplemente fueron como dos meses que me coloqué Humira. No fue mucho. Ese sí me ardía bastante. También eran inyecciones en la barriga. Pero no sentí gran mejora. Después de esa vino, que ha sido como que la mejor con la que me he sentido, que es el Maptera. El Maptera también es una quimioterapia. Es una medicina que son cuatro frasquitos y eso lo mezclan con un suero y es intravenosa. ¿Por qué digo quimioterapia? Porque hay personas con algún tipo de cáncer que se colocan en esta medicina. Es intravenosa. Tienes que ir a una clínica que te hagan todos los cuidados que conlleva ese tratamiento. Y son aproximadamente como cuatro o cinco horas en la clínica que te vas el tratamiento. Te lo colocas un día. A las dos semanas te colocas la otra mitad. O sea, lo hacen como por... lo dividen pues. Y ese tratamiento me lo estoy haciendo aproximadamente desde el 2006. Recuerdo porque fue el año que me mudé a Caracas. Me mudé a Caracas en 2007. En enero de 2007. Y bueno, yo en Caracas pude hacer todo. Empecé a estudiar teatro. Y me acuerdo que yo hacía toda la expresión corporal como cualquier otra persona. De repente me dolía un poquito ciertas cosas. Pero yo estaba en mi mejor época físicamente después de la artritis. O sea, teniendo la artritis esa fue mi mejor época que estaba haciendo teatro. Estaba viviendo en Caracas. Era feliz. Era feliz. No lo sabía. No, mentira. Sí lo sabía. Esa medicina me la colocaba anualmente. En Caracas, en la clínica Santa Sofía. La medicina me la daba el seguro. El seguro social porque es extremadamente cara. Una cosa que no se puede costear a menos que bueno, ganes en dólares y seas trillonario. Y este, de verdad excelente. Lo que pasa es que me lo hice por varios años. Pero ya tengo más o menos tres años que no me la coloco. Porque de verdad que los efectos secundarios de esas medicinas químicas son muy fuertes. Les recomiendo que si quieren saber más sobre esto, bueno, se metan en internet. Ah, ok. Les voy a dejar unos enlaces. Ok. Cuando yo termine de hablar, dos segundos y retoma. Para editarlo, ok. Este, abajo les voy a dejar unos enlaces de los nombres de las medicinas para que ustedes mismos... ¿Me lo vean bien? Sí. Ok. Abajo voy a... Esto es como una coreografía. Un, dos... Y abajo voy a dejar el link de las medicinas para que cualquier duda ustedes le puedan preguntar a su médico. Actualmente estoy tomando unos calmantes. Uno se llama Painford y el otro saldear. Esta combinación me la dio mi reumatólogo que ha sido mi reumatólogo por 10 años que es lo máximo, la amo. Son unos calmantes muy fuertes, muy, muy fuertes. De hecho, no los venden sin recipe. Tienes que tener recipe a juro para comprarlos. Igual les digo, no se automediquen, no lo compran porque, ay, bueno, si ella dice que le funcionó. No. Son medicinas muy fuertes que tienen que consultar con su médico antes de comprarlo. A mí me encantan porque de verdad que me relajan muchísimo. Me quitan los dolores, marean un poco, pero de verdad que ya, o sea, mi artritis es crónica. Tengo 13 años con esta enfermedad. He tenido altibajos y por ahora esas calmantes me han ayudado muchísimo a sobrevivir, básicamente. Próximamente, ¿qué voy a hacer? Células madres. Ese es el próximo tratamiento que me voy a hacer. Me lo voy a realizar o la semana que viene o en dos semanas. Y, bueno, también pueden buscar en internet. Células madres ha sido un boom mundial. Y creo que va a ser una buena opción. De todas maneras, después de hacerme el tratamiento, les voy a contar qué tal me fue. Esos han sido los tratamientos, por lo menos de los que me acuerdo. Como les mencioné en otro video, al principio de la artritis, se me olvidó decirlo, tomé mucho esteroide, mucha cortisona. Pero hoy en día la evolución de las medicinas, gracias a Dios, ha sido tal que, bueno, no es necesario. Ni es como que la primera opción de los médicos darte cortisona. Porque de verdad que eso, aparte que te engorda horrible, es más el daño que el remedio de esas pastillas. Si sabes de alguien que sufre de artritis o alguna enfermedad inmunológica, por favor, escríbeme abajo en los comentarios qué tratamientos se han hecho, qué tratamientos les han funcionado más que otros. Por favor, la idea es crear una comunidad y que todos podamos de repente apoyarnos emocionalmente, moralmente. Y quien quita, pues, agarrar ideas del uno al otro. Bueno, gracias por ver este video, aprecio mucho cualquier crítica constructiva que tenga que aportar. Como es que los videos, los vloggers siempre dicen, por favor, si te gustó este video, dale like, suscríbete aquí o allá, no me acuerdo dónde. Se pueden comunicar conmigo, me pueden dejar algún comentario por aquí por YouTube, mi Instagram, mi Twitter, MissLeoncita. Lo voy a dejar también escrito aquí abajo. Van a venir videos muchísimo más divertidos, vamos a hacer unos sketchs demasiado chéveres porque yo hago teatro y necesito expresarme. Gracias, gracias.